Ahí viene el equipo de Torque con la pelota en la mitad de la cancha, era Darío Pereira que la perdía ante la marca de Diego Vicente que se apoya con Rea, Rea que viene jugando otra vez al círculo central para May, este otra vez para Rea, abre por izquierda para la trepada de Leandro Sosa, mete un pase en profundidad buscando petales, mirá que bien que le hicieron con May, tiene Sebastián Fernández, lo tiene, lo tiene Sebastián, es el gol, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! De la Nubia, Sebastián Fernández, fue una maniobra colectiva del equipo, que bien que la hicieron, descargó el argentino petales para May, May que vio que le pasaba por la espalda a Sebastián Fernández, lo habilita y el goleador de la Nubia, el chiquitín Sebastián Fernández de Zurda, define cuando ingresaba en área, ante la salida del artiro, Fielmarín, para marcar a los tres minutos, la apertura, mejor es imposible Alberto, gana Danubio uno, Torque cero. El papel del gol, señores, lo desenvuelve Sebastián Fernández, que jugada previa maravillosa, ya un minuto antes Danubio había avisado, ahora lo concreta, estos goles son importantes cuando uno sale del vestuario, porque dan confianza, dan tranquilidad, y trastoca totalmente lo que hace el rival. Brillante la definición de papelito, que definió rasante, ahí, en el Zócalo, donde está el poste derecho, Fielmarín, que no llegaba, ni con dos guantes puestos, gana Danubio uno a cero, van tres minutos, casi cuatro, y ya podemos decir que está bien. Gol número veintiuno de Danubio en el Campeonato Uruguayo, el quinto de Bruno Sebastián Fernández, el goleador franjeado del dos mil veintidós. ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Decime, Alvarrito, cómo lo vive la gente en la tribuna! Una alegría, bárbara, Fernando, poco, pero mucho gritando este gol, el pensador, el pedazador, para llevarle los tres puntos que se queden en casa esta tarde, Fernando. Pedía una falta que no era, viene la pelota por izquierda para Leandro Sosa, la tiene el capitán, juega para Sebastián, la deja pasar Sebastián, y cuando entraba a Petales viene sacando a Orihuela, con un pelotazo largo para que la peine Sebastián Rivas, viene por atrás, sacando la pelota a Lucas Ferreira, en la mitad de la cancha le queda más, y este para Vicente, mirá que pase bárbaro, van a Sebastián Fernández por el medio, aparece el argentino, viene al centro, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Aro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio, Petales! ¡Habría quedarse el al argentino nomás, Aron Espetales! Una gran jugada otra vez de Danubio, que roba la pelota, Diego Vicente le mete, un pase bárbaro al futbolista Sebastián Fernández era May, ¿no? me pareció que fue May ahora vamos a ver un pase bárbaro que recibe Sebastián Fernández entra al área de primera la manda por bajo al medio y entra a petales sin pararla de primera la mandó a guardar le anularon uno hace un rato este vale este es lícito gana Danubio 2 torque 0 y el futbol paga y le paga sobre todo a Espetales que le habían anulado un gol unos minutos antes de cabeza debe haber sido muy finita la jugada pero esta fue una gruesa de Espetales ¿qué jugada filtra Vicente? por favor una jugada de otro partido la vio toda Diego Vicente la metió sobre la izquierda donde entraba Papelito y luego Espetales ahí en el área marcó como los que saben gana Danubio 2 a 0 y está bien número 22 de Danubio en el campeonato uruguayo el primero de Aro Espetales en primera división y con la camiseta de Danubio vamos Danubio todavía y esperá decía Ribeiro esperá esperá que gana Danubio 2 a 0 que alegría que alegría Ferrer me queda todo el arco en toda la tribuna de Danubio se saboreó el segundo gol y puede venir mucho más Fernando ojalá 32 el primer tiempo y estamos ganando 2 a 0 quedamos con juveniles en ofensiva ahora livianito vamos a ver si podemos aprovechar la pelota gana Altitude arriba va el argentino Navarro le gana Rivas se apoya con Agustín Peña le manda la pelota otra vez para arriba le gana ahora Rea Rea para Navarro Navarro para Martini Corena que con golpe de cabeza juega para Facundo Silvera gana en velocidad entró al área le pegó el arquero gol 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 vamos Danubio gol 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 de Danubio Facundo Silvera la generaron el entreno de la casa la asistencia del Pancho Martín y Corena ganó en velocidad Facundo Silvera y cuando entraba al área sacó el remate con pierna derecha abajo contra el palo derecho el arquero que llega a tocar la pelota para darle más suspenso a este gol en la hora para ganar este partido durísimo 42 y medio gana Danubio Facundo Silvera Danubio 3 Torque 2 no se puede explicar en el minuto final así dice la canción el Facu Martín y Corena la asistencia brillante penetración sorteando todas las marcas y de pierna derecha ante el esfuerzo de Fiermarín concreta en el minuto casi 42 del complemento la diferencia el tercero de Danubio en un partido chivo durísimo que no repetimos la actuación del primer tiempo pero por los méritos que hizo Danubio a lo largo del partido ojalá porque falta ojalá que los 3 puntos se queden aquí en la curva Fernando con el número 23 de Danubio en el campeonato uruguayo el segundo de Facundo Silvera y la madre que lo parió vamos Danubio todavía me imagino Alvarito las gargantas explotando en la tribuna las gargantas llenas explotando por el gol gritándoselo al juez al bar y a todos los que están en contra de Danubio y